Famela, efectivamente yo me encuentro en los estudios de 24 Horas Mediodía para hablar con el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, el comandante Mario Casareto, para analizar un poco la situación y los hechos ocurridos en el Centro Comercial Larcomar de Miraflores. El día de ayer, comandante, bienvenido a 24 Horas Mediodía. Y yo quería empezar preguntándole, ¿cuál es el análisis que usted puede hacer luego de lo ocurrido ayer en Larcomar? Ha habido una serie de especulaciones con respecto a lo que puede haber fallado, lo que puede haber ocurrido. Hablan de problemas con el personal no capacitado de manera adecuada, hablan de un problema con los sistemas de incendio y hablan de faltas de inspección adecuadas por parte de las autoridades que finalmente entregan los certificados de funcionamiento de los locales afectados. Buenos días. Efectivamente, el análisis que podemos hacer es a través de los testimonios que empezamos a tener, de gente que ha vivido presencialmente los acontecimientos. Creo que en base a eso uno va haciéndose una idea de cómo se produce el inicio del amago de incendio. Creo y estoy casi convencido de que ha habido un tema de falta de reacción inmediata, de la capacidad de reacción que tiene que haber en este tipo de locales donde los brigadistas son los que participan en el día a día del funcionamiento de determinado local. Me parece que la combustión que origina los materiales con que cuenta una sala de cine son totalmente inflamables. Son químicos tóxicos que una vez combinados por el fuego originan la muerte. Ahora, los bomberos han hecho un análisis preliminar y las investigaciones están en curso, pero ellos han señalado que no existían, por ejemplo, extractores en estas salas y que justamente eso ha afectado a todo el sótano del arcomar donde funcionan varios locales, entre ellos el cine, que ha sido la parte que se ha consumido por el fuego. Tampoco habrían rociadores o los llamados springers, que son estos que podrían haber sofocado el fuego rápidamente y no habría habido tampoco una reacción adecuada por parte del personal que le indicara a las personas que estaban en el cine en ese momento por dónde salir o cómo reaccionar ante la emergencia. ¿De quién depende o de quién es la responsabilidad de esta situación que se produce? Bueno, yo siempre tengo por política no adelantar opinión, no generar conjeturas que de alguna manera puedan originar una distorsión en la investigación del incendio. Existen peritos especialistas en investigar incendios, ellos son los que van a determinar al final, en este caso, los que corresponden a seguridad del Estado, tienen un área especial en investigación de incendios, ellos son los que determinan y comunican a la Fiscalía cuáles han sido las circunstancias, si los rociadores funcionaron, si estaban, si la bomba tiene, se ha demostrado que funciona ante el impacto de calor que tiene que recibir para que esto se active, ellos son los que nos van a determinar si las señales fotoluminiscentes en algún momento tuvieron una participación dentro del incendio, por lo que vemos en los videos que se han podido propalar, vemos que está totalmente oscuro, ante una reacción de un apagón cualquiera, la luz de emergencia, esa batería debería quedarse prendida. Entonces, todas estas cosas son análisis de una investigación que se tiene que hacer exhaustiva. En cuanto a lo que ha sucedido por parte del personal, yo creo que se generó un pánico colectivo entre los que estaban en el lugar en ese momento y cada uno hizo lo que tenía que hacer para uno mismo. Claro, pero justamente las compañías que se encargan de capacitar al personal de seguridad de los distintos locales tienen que elegir a los brigadistas con el carácter, con el temple de actuar además en una situación de emergencia y aparentemente esto no ha sucedido, porque no había, según los testimonios de quienes han estado en la sala de cine, personal que guíe a la persona y que tenga el liderazgo adecuado para actuar de manera serena, de manera tranquila y calmar justamente ese pánico que se pueda generar en el momento de la emergencia. Eso es cierto y eso se pone en los planes de seguridad que presenta el administrado, en este caso el local de Larcomar, presenta al momento de hacer su trámite de certificado de defensa civil, porque en ese plan él tiene que detallar quiénes son sus brigadistas, quiénes están a cargo de la brigada de rescate y evacuación, quiénes están a cargo de la brigada contra incendios y la de primeros auxilios. Así es, y además hemos visto algunos videos que hemos mostrado un poco más temprano sobre la forma como están huyendo los trabajadores, no del cine, sino de los otros locales comerciales de Larcomar y la huida es completamente desesperada y caótica, por decirlo menos. Es decir, no hay una tranquilidad dentro obviamente de la situación de emergencia que se está produciendo para evacuar y se les ve corriendo de manera desesperada por los estacionamientos para poder encontrar una salida. Así es, definitivamente la política de seguridad que se debe aplicar en estos casos no funcionó. Lo vemos nosotros de alguna manera en todos los videos que se puedan haber presentado, esto es lo que genera un pánico colectivo de que uno jala al otro y el otro jala al otro y prácticamente nadie se hace responsable de la conducción del momento. Ahora, vamos a hablar del tema de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones que con un decreto en el 2014 se laxaron, por decirlo de alguna forma, y que han generado también una polémica, porque ¿cómo es posible que se hayan laxado justamente las inspecciones técnicas, sobre todo en lugares comerciales o en lugares de concurrencia masiva, y que ya no dependan ni de la Municipalidad de Lima, solo de las autoridades locales, y que no sean obligatorias o de manera continua como lo eran antes? Sí, yo tengo ahí una opinión y quiero que de verdad en este caso se entienda bien la situación. No es un tema que aprovechando la coyuntura de una emergencia donde hay víctimas que lamentar, tengamos pues nosotros que sacar a relucir esto. Nosotros el día lunes hemos estado en la Comisión de Defensa del Congreso, hemos hecho saber esta situación a la Comisión, han reaccionado de la misma forma que se ha reaccionado el día de ayer al saber que existe este decreto supremo que limita las funciones de la seguridad integral de las personas, de las edificaciones, y que con el tiempo se cumpla este tema de los certificados indeterminados y no se pueda volver a hacerlo. Finalmente, comandante, le ruego una respuesta bastante breve porque la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, justamente los ha acusado a ustedes de mentir cuando ustedes han cuestionado este decreto del 2014, la época en la que ella era primera ministra, y ha dicho que no es cierto lo que ustedes están diciendo y que no se ha laxado bajo ninguna circunstancia con este decreto que ahora cuestionamos las inspecciones, que deberían depender de las municipalidades con visitas inopinadas. Así es. Yo, la verdad, lamento entrar en un tema de polémica con la autoridad que en su momento fue la doctora Ana Jara, y yo he estado con ella en emergencias y en incendios que nos hemos encontrado, y creo que ella debe enterarse o manejar bien el tema. Nosotros, en este folder que tú tienes en la mano, hay documentos que se le presentan a ella en su oportunidad luego de promulgarse este decreto, donde se le pide que reaccione porque es una situación que va a traer caos posteriormente al cumplirse los dos años. Pero lamentablemente lo estamos viviendo. Lo estamos empezando a sentir recién, porque no nos hemos dado cuenta porque recién se está cumpliendo el segundo año de que los certificados que yo firmo, y eso quiero que lo sepa bien la doctora, yo firmo diario 150, 200 certificados, que en la parte de la vigencia sale indeterminado. Entonces, yo le pregunto a la doctora, le pregunto a la doctora, ¿qué hacemos nosotros? Porque ella ha señalado un artículo 55 del mismo decreto, que obligatoriamente se tienen que hacer visitas inopinadas, y esas visitas inopinadas deberían o deben de ser gratuitas. Mi pregunta es si en este decreto, en uno de sus artículos, especifica cuánto es el monto y presupuesto que en este caso el decreto supremo del Estado le deja a la defensa civil o a las municipalidades para poder volver a hacer una visita, teniendo en cuenta que las visitas las realizan personal profesional, arquitectos, ingenieros de todas las especialidades, que tienen que ser solventados con un presupuesto. Bueno, de todas maneras resulta preocupante que se haya laxado de un tema que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos. Sí, yo para mí esa es la preocupación. Yo desde que me he hecho cargo de esta sugerencia, he sido la persona, creo que con mayor prudencia para manejar, he ido a las instancias correspondientes, y lamentablemente pues hasta que pase una desgracia en nuestro país no se reacciona. Preocupa también el silencio de la municipalidad de Miraflores, que ya debería haber salido a explicarnos dónde están esos certificados y cuáles han sido las inspecciones que han realizado. En este mismo artículo, perdón, en este mismo decreto, en el año 2014 se descentraliza por este decreto el manejo que tenía la Municipalidad Metropolitana de Lima en todo tipo de locales que sobrepasaran los 500 metros de área. La Municipalidad de Miraflores es dueña de esta jurisdicción y por este decreto dueña de las inspecciones técnicas de edificaciones de seguridad. Muchas gracias, comandante Casareto, le agradecemos su presencia en 24 horas mediodía. Yo le doy paz.